Hola, ¿cómo están? Buenos días a la hora exacta del pronóstico del tiempo, son las 7 con 30 minutos. Ya regresamos con toda la información y actualmente la ligera llovizna todavía se manifiesta en algunos puntos de la zona metropolitana. Hay que considerarlo especialmente si salimos temprano para ir a trabajar. Ya después algunos chubascos ocasionales no se descartan en las zonas altas o montañosas. Son precipitaciones muy ligeras, de corta duración, nada de qué preocuparnos, pero sí hay que tenerlo bien presente. Buenos días, son las 7 con 28 minutos de la mañana y estamos más que listos con los detalles completos del pronóstico del tiempo. Feliz viernes, ya fin de semana, también le damos la bienvenida a un nuevo mes, que sea un gran mes, con mucha paciencia, con mucha creatividad durante este mes de mayo y durante la cuarentena, por supuesto. Vamos a destacar cómo el ambiente tan caluroso nos acompaña en la región noreste del país. Las precipitaciones quedan descartadas, ahora lo más importante será la alta radiación ultravioleta. No se preocupen compañeros, yo aquí los espero. Buenos días, ¿cómo están? Feliz miércoles, mitad de semana, son las 7 con 32 minutos de la mañana. Qué bueno que están en sintonía durante esta mañana fresca, agradable, entre los 22 a 23 grados como temperatura al momento. Al sur de la ciudad, las condiciones actuales son de un cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitación, al menos durante esta mañana, en un 20%. Es un porcentaje bajo que va a mantenerse en prácticamente toda esta jornada. Hoy las precipitaciones no son relevantes. Hola, buenos días, feliz miércoles, mitad de semana. Ya regresamos con mucho más del pronóstico del tiempo. Tenemos todos los detalles porque a partir de esta jornada hay algunos cambios en la ciudad y en general en todo el noreste del país. Se abre la probabilidad de precipitación, hay inestabilidad para esta tarde y para esta noche. La nubosidad toma fuerza, empieza a bajar un poco la temperatura y es importante destacar esta lluvia. Que usted no se confíe si durante esta mañana no tenemos precipitaciones, es cuestión de tiempo. Va avanzando la jornada. Gracias, buenos días. Regresamos con los detalles completos del pronóstico del tiempo en este ya viernes, fin de semana, donde destacamos cómo todavía está latente la probabilidad de precipitación en la región noreste del país. Importante hablar de este chubasco ocasional que especialmente se manifiesta por la tarde y también por la noche. No se confíe, seguimos con este pronóstico de lluvia también para Tamaulipas y sectores como Coahuila. La temperatura máxima hoy en Monterrey alcanza los 31 grados, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Por la noche mayormente nublado. Hola, buenos días, son las 7 con 31 minutos de la mañana. Tenemos actualmente una temperatura de 23 grados al sur de la ciudad. El cielo mayormente nublado nos acompaña y para este jueves a un solo paso del fin de semana estaremos experimentando temperaturas altas. El ambiente es caluroso, pero también está latente la probabilidad de precipitación. No hay que confiarnos, hay chubascos ocasionales en la región noreste del país. Aunque esta precipitación especialmente se desarrolla en las zonas montañosas, también puede extenderse a la zona metropolitana. Y es por eso que, bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz miércoles, mitad de semana. Son las 7 con 31 minutos de la mañana y tenemos una temperatura de 22 a 23 grados al sur de la ciudad. Una mañana agradable de cielo mayormente nublado y destacamos como las precipitaciones durante la tarde y noche de la jornada de ayer. Algunos chubascos ocasionales se manifestaron en diferentes sectores, especialmente en puntos como Tamaulipas. También en algunos sectores de Nuevo León, estas precipitaciones fueron de corta duración, pero estuvieron... Hola, ¿cómo están? Buenos días. En la hora exacta del pronóstico del tiempo, a las 7 con 30 minutos, tenemos lista toda la información. Actualmente las precipitaciones han ido tomando fuerza, se manifiestan ya en puntos como Guadalupe, también en Apodaca, en sectores como San Nicolás. Tómelo en cuenta al momento de salir de casa, extrema precaución. También hay que tomar esa sana distancia de coche a coche para evitar accidentes, por supuesto, salir bien preparados de casa porque el pronóstico de lluvia es principalmente durante esta mañana. También se extiende durante la tarde en forma de chubascos. ¿Cómo les da? Muy buenos días. Feliz mañana de martes. Tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos y por mantenerse bien informados. Es momento de destacar las altas temperaturas, el ambiente caluroso o bien caliente que estaremos experimentando durante esta jornada. Valores altísimos para toda la región noreste del país. Mucha paciencia, mucha hidratación. Y tomen en cuenta esas temperaturas que son muy altas a lo largo de esta jornada. Ya desde esta mañana... Buenos días, estamos listos con la información a detalle del pronóstico del tiempo. Feliz miércoles, mitad de semana. Vamos a destacar como en esta jornada la temperatura empieza a incrementar un poco más. El ambiente será algo caluroso para la región noreste, pero todavía continuamos con la probabilidad de precipitación. Hablamos de chubascos muy ocasionales. Recuerde que esta lluvia no es de mayor intensidad. Sin embargo, es importante que sigamos tomándolo en cuenta. Incluso durante las próximas 48 horas estimamos que esta baja probabilidad de precipitación se mantenga con... ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a toda la información del pronóstico del tiempo en este ya viernes fin de semana. Un fin de semana de altas temperaturas. Y es que poco a poco comienza a incrementar el valor en la región noreste del país. Ahora la tendencia es que el ambiente caluroso vaya ganando terreno. Las precipitaciones ya pasan a segundo término. La lluvia comienza a perder fuerza todavía más. Si acaso en algún 20% en algunos sectores puede manifestarse esta precipitación. Pero realmente nada de qué preocuparnos. También la situación es bastante local en puntos como el centro donde algunos chubascos ocasionales se estarán manifestando durante todo este fin de semana. Y es muy importante seguir destacando cómo la inestabilidad se mantiene constante durante esta jornada, durante este viernes en el sureste del territorio nacional. A pesar de que lo que anteriormente era una tormenta tropical, hoy una depresión tropical llamada Cristóbal, todavía genera riesgos muy importantes. El principal es de las fuertes precipitaciones, las inundaciones. Siete con treinta y dos minutos de la mañana ya regresamos con mucho más del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a la información. Durante este viernes ya fin de semana y también concluimos este mes de julio con un ambiente algo caluroso por la tarde. También bochornoso es muy baja la probabilidad de precipitación para este viernes. Solo en un 20% y por la tarde, nada de qué preocuparnos. En la mayor parte del noreste del país, especialmente en este viernes, el pronóstico de lluvia da tregua, por fin la atmósfera da a su brazo. Tenemos lista toda la información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Feliz viernes, fin de semana. Un fin de semana de cambios muy importantes en el noreste del país. Aunque para este viernes la probabilidad de precipitación en Nuevo León no es importante, las temperaturas continúan siendo altas, el ambiente caluroso estará dominando y también bochornoso. Algún chobasco ocasional, sobre todo al concluir la jornada, no se descarta, pero es muy, muy importante darle seguimiento a los detalles. Siete con treinta y un minutos de la mañana ya hemos regresado con más información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Qué gusto que pueda acompañarnos en este jueves a un solo paso del fin de semana y también a un solo paso de concluir este mes de julio, donde afortunadamente la atmósfera nos da una tregua hablando de las precipitaciones. Aunque durante esta mañana la ligera llovina se ha manifestado en diferentes sectores de la zona metropolitana, esta precipitación comienza a desaparecer conforme vaya. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Feliz mañana de martes. Qué gusto saludarlos en esas primeras horas de la jornada, donde actualmente el ambiente es agradable, fresco incluso. Estamos hablando de un cielo también medio nublado y como durante esta tarde, ahora el pronóstico de lluvia ya no es importante, va disminuyendo, especialmente en Nuevo León. Algún chobasco ocasional puede manifestarse por la tarde, pero especialmente en las zonas altas o montañosas. Lo que esperamos para la ciudad y en general en todo el estado es este ambiente bochornoso. Buenos días, es la hora exacta del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a toda la información, donde lo más importante sigue siendo esta ola de calor que azota a la región oeste del país. Temperaturas altísimas, ya se lo habíamos anticipado que todavía durante este inicio de semana iba a aumentar más el valor máximo, por si fuera poco. El ambiente caliente constante y el día de ayer también se alcanzaron valores muy, muy altos. Un ejemplo claro en Piedras Negras, en Monclova, en Ciudad Victoria. Muy buenos días, son las 7 con 31 minutos de la mañana. ¡Feliz martes! Qué bueno que nos acompañen, que se mantienen al tanto de toda la información, sobre todo cuando tenemos detalles tan importantes en el noreste del país. Esta onda de calor continúa. Sus efectos van para largo durante toda la semana. Tenga mucha paciencia, por supuesto, mucha precaución con esas temperaturas que siguen siendo sumamente altas. Ayer, valores extraordinarios en Piedras Negras, en Monclova, aquí en la...